Yo soy Giselle. ¿Te habló de mí? No, veo que no. Giselle es un secreto. Pero él a mí sí me habló de vos. Dice que oís voces. ¿Es cierto? ¿Qué te dicen? ¿Me da curiosidad? Callate. ¿Sabías que sufre por vos? ¿Lo sabías? Dice que no te entiende. Por eso quería irse conmigo. Porque no daba más. Estábamos... ¡Cállate! Déjala hablar. Ángel. Espérame. Tenés que elegir. Puto... Puto de mierda. ¡Mierda! Andate. Lo mejor para vos. ¡Puto! Y ojo, de quién hablas. Si me batís, te juro que te voy a buscar hasta el fin del mundo. ¡Puto! Si me batís, te juro que te encuentro. ¡Pudóname, perdóname! ¡Pudóname, por favor! ¿Se fue? Sí. ¿Puedo volver? No. ¿Te importaba? No. Era un lugar donde esconderse, nada más.